La mamá tiene que haber algo en el camino. La mamá, los adultos, pueden pesar 35 mil. ¿ już na volunteers? Daj una vuelta así, tarte. A ver con el ballena. A ver con el ballena. ¿Te la ves? En la estrategia de la reproducción de la ballena blanca oral, los machos tienen un propósito de encontrar hembra que abriera. El recorrido se demanda un año de renewables y dos viajes para la Escuela de Filipe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!